este artículo de moto 1 pro me gusta y lo vamos a compartir cuáles son las siete mayores marcas del mundo y por la séptima y en la séptima posición tenemos a suzuki aquí poco que enseñar ya sabemos todo que suzuki y qué motos tiene y todo bien suzuki 2001 vendió 1,2 millones de unidades en todo el mundo y el año pasado subió hasta 1,9 millones no está nada mal es la séptima marca más grande de motocicletas ahora viene cuando vais a flipar sexto lugar yadea voy a poner voy a poner en contexto porque ni yo me lo creía cuidado que hay tres marcas chinas tres marcas indias una china no penséis que las marcas de motos más grandes son las más populares o por lo menos aquí en europa yadea que hace motos pero de dudoso gusto por lo menos para mí no para el inicio esto es una moto eléctrica productos voy a poner este mismo yadea hace motos eléctricas y de este estilo yo es que alucino a ver esta cual es bueno pues parece parece ser que todas son de son eléctricas y es la la sexta fábrica más grande del mundo en el quinto lugar tvs motor una marca india también que estoy mirando yadea no sé si es china si es chino por ahí madre mía es china no digo ya estoy yadea digo no ves tvs motor sí que es india ya la vais a alucinar bueno de hecho de hecho compro norton la marca norton es de ellos y le hace los motores a a las bmw g310 y c02 que es que es la eléctrica creo vale la c c02 es esta que pasa un patinete bueno que la dibujo sale de un patinete debajo de en la quilla sale un patinete ni más ni menos ahí lo tenéis aquí bueno se le pone un patinete yo he visto imágenes con esta gente que le pone patinetes es alucinante vaya la página oficial es anuncios muy chinos es muy muy mira scooters tiene esto que hay entre los colores y el display ojo júpiter o sea me veo con como un catálogo como si fuera un catálogo de power rangers motocicletas vamos a ver las motocicletas esta primero son todas colorainas aquí exagerado tío exagerado y esto te está haciendo y esto será ya esto tiene 20 caballos es un 165 centímetros cúbicos y lo ponen ahí como si estuviera tumbado en el suelo esta tiene 20 caballos ya es la que más caballos tiene running asaltante de televisores esto ya es la traducción literal de esto a ver si yo pongo el inglés que pasa a ver radeón y me lo traduce con televisores radeón y por qué tvs ah vale traduce tvs como televisor como televisión por eso siempre pone asaltante de televisores vale vale lo entiendo bueno y esto pues algo bueno quitando la luz esta que aparte que tengo un rayo de láser normal esta marca también es para alucinar eh Bajaj otra India ahí voy Bajaj y esta te podría decir que hasta ahí yo he visto por aquí no pero en vídeos por ahí de la India así que lo he visto con aquella pinta la pinta de vídeo mira motocicletas la verde tiene la dominar que es tipo como una crossover como si la vengador tipo chopper la platina pues tipo cb-100 cb-500 o el modelo scg-125 de onda y esto es algo tipo nacket que podría ser la derby fenix o la fdx hostia madre mía nada en el tercer lugar el Yamaha que aquí no hay nada osea espérate que baja igual que tvs motor le fabrica compran Norton y fabrica a bmwg 310 y la CE y ha vendido 3,4 millones de unidades eh y Bajaj que fabrica a Triumph y a KTM y a Cubana sobre todo en las categorías osea las cinturas pequeñas Yamaha 4,6 millones que seguramente 2 millones sean de la Teneré en segundo lugar otra India que es Hero poco conocida en Europa pero que al igual que tvs motor y Bajaj podría no tardar en desembarcar en el viejo continente fabricó 5,6 millones de unidades una cifra que pone de manifiesto la importancia de la compañía india no solo en su país sino en todo el mundo a ver esto era si esto es lo que tienes aquí luego otra cosa bajo el nombre de Harley Davidson venden motos mirad Harley Davidson les deja que pongas su nombre ahí con un motor de 440 centímetros cúbicos pero creo que solo se vende aquí en la India en Estados Unidos no se vende este motor esto es mejor ni escucharlo acostumbrado a una Harley escuchar esto refrigerado por aceite el motor no tiene ni radiadores madre mía mira mejor me los derrompe a ver estéticamente no te voy a decir que no que no es guapa porque por lo menos los colores son guapones son guapones pero no creo yo para mí no es un producto Harley Davidson y en primer lugar onda y aquí ni nada que decir que creo que duplica al segundo pero duplica o más veces o sea aquí pone ya que una de cada tres motos vendidas en el mundo una de cada tres pertenece a la compañía fundada por Suicido Honda y además el fabricante número uno sin discusión es Honda y a una distancia sideral de sus más inmediatos perseguidores es increíble es increíble bueno pues nada esta es la lista que me ha parecido curioseta y digo bueno la vamos a compartir aquí con con mis amigos moteros con mis amigos con mis amigos con mis amigos con mis amigos con mis amigos